Eso sí que le va a gustar. Las escuelas rurales de México van a poder contar con un invento que va a hacer que sus estudiantes ya no se queden aislados del mundo exterior por no tener internet. Bueno, internet y otras cosas curiosas incluidas en una mochila solar. Ana Méndez nos cuenta más. Hola Ana, adelante, buenas tardes. Nicole, estoy muy emocionada de saludarte en este día de Onda Digital y es que hoy específicamente les voy a hablar de un invento orgullosamente mexicano. Se trata de una mochila hecha de un material muy especial. Y es que en su interior guardan muchísimas sorpresas. Vamos a ver esto que les preparo. La mochila que carga Israel en sus hombros no es como cualquiera. Se llama Acelus, está hecha con piel de hojas de nopal y tiene herramientas muy útiles. Primero es una mochila solar, tiene incorporado un panel de 10 watts que es una calidad premium. Moisés Venegas es su creador y nos contó que Acelus funciona con los rayos del sol. Además es un banco de energía que permite recargar celulares y proporcionar luz e internet a una escuela completa. Ofrece internet inalámbrico, el equipo lo recibe y lo transforma en wifi para conectar a los usuarios. Esta mochila está diseñada específicamente para niños de escuelas rurales, donde la conexión es escasa y los servicios básicos no existen. También busca combatir la deserción escolar. Tiene una pantalla digital donde podemos ver el estado de ánimo dependiendo cuántos niños hayan asistido a la escuela. Si los niños no asisten va a tener una cara triste. Para Israel, el usuario de Acelus desde hace unos días es el mejor invento que pudieron crear. Aquí puedo otorgar energía con el panel, así otorgar energía para comunidades rurales. ¿Qué les pareció? Sin duda es una mochila totalmente sustentable que busca principalmente llevar la educación a los rincones de todo México. Con esto me despido por hoy de Onda Digital. Bye, bye. Gracias por ver el video.